Dímelo, dímelo, dímelo si esto murió Que yo quiero desarte la última vez mi amor Dímelo si seguimos nuevos si esto murió yo se lo dejo a Dios Dímelo si seguimos nuevos si esto murió yo se lo dejo a Dios Este cuento terminó y el foz apagó todo con ilusión y usted mal me pagó Con una tensión jodió la relación me siento solo y triste en esta habitación No hay que me calme, solo le pido a Dios que me guarde Me voy pa' la calle porque no quiero saber de nadie Ahora prefiero tan solo y tener pa' metar como pa' la rumba con mis panas vacilar Toda la gata se me suelta pero na na na, vamos a poner a pelear Mira la amiga está delante del invierno, nace conmigo y va fuego Me gusta bajar para tu leo, por eso te deriva en tu perreo Leandro Rivas DJ Tito Jones Mumba 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 Dímelo, dímelo, dímelo si esto murió Que yo quiero besarte la última vez mi amor Dímelo, si seguimos no, si esto murió yo se lo dejo a Dios Dímelo, si seguimos no, si esto murió yo se lo dejo a Dios Este cuento terminó y el foz apagó todo con ilusión y usted mal me pagó Con una tensión jodió la relación me siento solo y triste en esta habitación No hay que me calme, solo le pido a Dios que me guarde Me voy pa' la calle porque no quiero saber de nadie DJ Tito Jones En la casa Leandro Rivas Mumba Mumba Dímelo, si seguimos no, 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 si seguimos no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.